tomaron conocimiento el personal de la comisaría Canals a través de un empresario de neumáticos de la misma localidad que los días 3 y 18 de mayo había sido estafado en reiteradas oportunidades donde le realizaron una compra de cubiertas en las dos oportunidades y las entregó sobre ruta 8, acordó mejor dicho con el comprador le entrega sobre ruta 8 en la localidad de Alejo Leede en las dos oportunidades, en la primera oportunidad le dieron cheques por un monto aproximado de 450 mil pesos posterior en la segunda entrega le dieron una pequeña parte de dinero y otro cheque luego de 30 días cuando fue al banco para cambiar los cheques el mismo banco le dijo que eran apócrifos, que esos cheques no servían inmediatamente se pone en conocimiento la fiscalía de Carlota la equidad directiva se expresa al respecto en ese interés toman conocimiento que había otra estafa en curso por tal motivo con conocimiento de la fiscalía ordenan que se haga un procedimiento experimental ¿en qué consiste el experimental? es trabajar con personal de civil y uniformado haciéndose pasar por compradores y o vendedores y de esa forma lograron la detención de esta persona un hombre mayor de edad, 38 años oriundo de la localidad de Canals oriundo de la localidad de Canals, exactamente ¿los cheques eran robados? ¿qué es lo que tenían? porque tengo entendido que eran de una empresa conocida eran cheques falsos, directamente eran cheques y todavía no se ha determinado por eso la investigación continúa no se ha determinado realmente si han sido robados o no o si han sido robados todavía no estaban denunciados pero es una investigación que está en proceso ¿todavía hay otras personas involucradas también que podrían ser damnificados? exactamente por eso de la investigación a través de tres allanamientos que se hicieron se logró recabar información y se secuestró gran cantidad de cubiertas de camión y de camionetas de los cuales varios de ellos están denunciados en las estafas que se realizaron oportunamente pero a su vez hay cubiertas de camión que estarían sobrando que no sabemos si hay otros damnificados o no por tal motivo se ha informado a la red departamental y a la red policial por ese tema si habría otros damnificados de otro lugar que fuera el departamento continuando con la investigación en el domicilio del detenido al día siguiente se realizó un allanamiento para ver si se encontraban más elementos relacionados con la estafa no hubo relacionado con la estafa propiamente dicho no se secuestró nada lo que sí se secuestró es picadura de marihuana en su domicilio por tal motivo se pidió la colaboración de personal especializado como son de la FPA ¿tienen la cantidad aproximada de marihuana? 30 gramos aproximadamente esta persona está detenida ¿a dónde fue trasladada? continúa detenida continúa detenida a disposición de la justicia y a esto lo ha tomado la fiscalía de la Carlota decíamos ¿no? exactamente exactamente y bueno la investigación continúa si hay otras personas involucradas en el tema